Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis mis niños? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues aquí estamos en Resident Evil 2 Y me lo he pillado otro día porque estaba aburrido Y me lo habíais pedido también, me lo habíais pedido en los comentarios y todo eso Y aquí lo tenéis, aquí lo tenéis en Resident Evil 2 Que hombre, no me lo había pasado y no me iba a comprar el tercero ¿Sabes? Entonces, pues el 2 Evidentemente Y antes que el 3 Y bueno, estamos aquí dudando de cuál de los dos coger Tipo el coger a Claire, ¿a Claire no? Se dice, ¿no? Claire Redfield, no sé No sé Vamos a cogerla Estándar, vamos allá Reconcitinación industrial en el corazón de América y latina de Claire Redfield Hablamos de su moto que ha exaltado un objetivo Encontrar a su hermano mayor, Chris Que parece haberse desaparecido de la tierra ya de una semana Lluvia, paso ropa y extraña Bueno Tiene que encontrar a su hijo A su hijo, a su hijo, su hermano Te creo amigo, te creo Solo que, cuéntanos los detalles Vale Una hamburguesa, tú No veas, ¿no? Estás vallado, el pobre Caminaba dando tumbos Pensé que iba borracha Te imagino Hoy tenemos al Sirre No, hombre No veas la que está cayendo, ¿no, tío? Que se llama en cuarentena, hermano ¿Dónde va? Unos camioneros, sí Los camioneros pueden Transportar mercancía y todo eso Vale, calma, tío Calma, tú Hey Tienes que ser fuerte ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha paz Vea Si te quedas quieto cerca de esas cosas Te hincan el diente Vea La emisora Hostia Va a vibrar armando tela, tío ¡Párate! ¡Ello! Hostia Buah, tengo los cascos súper altos, tú Me pega un susto, ¿verdad? Me ha venido un chile fuerte Buah, la calidad, hermana No 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 La calidad, ¿no, tío? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Hostia Se ha levantado, hermano Ya está chungo el serré Ahí está, Claire Con su motito Toda chaga soy No sé cómo se ve el juego, tío Todos creen que voy a tener problemas Me ha vibrado el mando, tío No, no, había ido a... Hola Ahora por teléfono Buah, ¿cómo se ve, tío? Explora los alrededores ¿Tengo pistolas? Sí, tengo una pistola ¿Es policía, no? Ahí está, ¿o qué? ¿Hay alguien ahí? Me da a mí que pueda haber alguien Hola Madre mía, tú Tiene que estar en tu casa Que estamos en cuarentena, tío No, lo muerto Qué parido Hostia ¿Estás bien, caballero? Por ahí Muy bien no está el cabrón Puta, tengo otros cascos súper altos, tío Oh, madre mía Suéltale ¿Qué dice que lo suéltale? Oh, Dios, qué mal rodo, tío hijo de puta abatido hijo de puta la despistado esta porque la he dicho alto la despistado es que lo sabía es que lo sabía vaya hombre madre mía le he pegado ocho tiros ¿qué coño haces? ¿dónde coño voy? ¿dónde coño voy? vale usar hijo de puta tengo que salir de aquí ya vámonos tengo una bala nada más a ver corre piche corre para allá hostia te lo he dicho que tenía uno detrás si vivimos si vivimos ahí está la cosa porque está me sale la actualización del fifer y esto ha dado unos sustos que no vea tú curre curre ¿qué sale ahora te voy a ir? ¿qué sale ahora te voy a ir? ¿qué sale ahora te voy? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Reddy. Uy, esto me ha acabado juntos, eh. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es por ahí. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. ¿Qué rollo, tío? ¿Qué coño ha pasado ahí? Arrancó un city. Bueno, chavales, ahí tenéis el inicio. Interesante. Esto no se puede pasar, ¿no? Bueno, no se puede pasar. La verdad es que este juego tiene una pinta que vaya... Porque se ve del carajo. Es que, o sea, es que es increíble. Pero... No sé cómo no lo había jugado yo antes. Pero sí es verdad que jugué a la demo. A la demo jugué un poquito, creo que lo subí también al canal. Y lo subí, lo subí también. Pero a la demo es nada. Pocas cosas. Y aquí lo tenéis, a ver. A salió el 3 y el 3 dicen que es la hostia, tú. Pero claro, antes me toqué pasa a este. Si no, ¿qué sentido tiene? Ahí lo tenéis. O presiden en el 2. ¿Cómo lleva el confinamiento? Bien, no, chavales. Yo estoy harto ya, tío. Yo no quiero salir, tío. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. A la comisaría. Se les facilitará comida y bebidas hasta todo el que dan detenido. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Allí por lo menos estarán a salvo, digo yo. Hombre, tiene que haber más gente, digo yo, ¿no? Vamos. Eh, cortado. O qué era. O para mí caminando ya no, ¿eh? Hostia. Yo que tengo esto muerto, coño. Cago en la más. Hostia. Vieron notas. La que ha liado el Menda, chava. La que ha liado el Menda, tú. Adiós, aceite. Dios, va a explotar, va a explotar, loco. No, eh. Joder. No puedo quedarme. Es peligroso. Echá al zombi, tú. Deberé en la comisaría. No. ¿Dónde coño voy? No puedo quedarme. Debo irme. Yo, ¿para dónde voy? ¿Dónde voy? Eh... ¿Hermano? ¿Dónde coño voy? Ah... ¿Por ahí, por ahí, no? No sé dónde ir, tío. Y yo... ¿Dónde voy? Me cago en todo. Ah... ¿Por ahí, por ahí, por ahí? Por aquí, por aquí, por aquí. La verdad. La verdad es que sí. Igual que aquí, vamos. Estamos todos aquí apañados. Ya me ha llegado. Esto es de en medio, hombre. Permito, paso por aquí, paso por allá. Dejadme pasar, dejadme pasar. Bueno, pues estamos en Rancón Police. Buah. Sí, me acuerdo de esta parte, en plan. Esto. Que ni nadie. El premio primero es auxilio. El premio primero es auxilio. El premio cuadrativo restaurará toda tu salud. Vale. De puta madre. Esto es para guardar la partida. De lujo. Me viene del carajo esto. Y... Este de aquí, el portátil... No sé para qué será. Vamos, Chris. ¿Dónde estás? Bueno, está buscando a la hermana. Tiene. Para, que te pille, piche. No disparas. ¿Qué haces? Tengo que ayudarle. Ahí tengo que ir. Vamos para allá. ¿Esto qué es? Elige el objeto que quiere guardar. Ah, para guardar los objetos. Pues vamos para allá. Por aquí será, ¿no? Sí, por aquí. Me acuerdo que es por aquí, ¿no? ¿No? Joder, no te vaya a abrir mucho. Bueno, ya. Qué asco, tío. ¿Dónde estás? Me llama el rollo, a ver. Aquí el mapa. La pantalla. El mapa no se autenticará a tu ubicación actual, sino en tono inmediato. Que no he recogido, vale. Vale, vale. Te marca los objetos que no he recogido. O las habitaciones. Y todo esto. Ves que pone aquí explorando. Y explorado. Vale. Tengo que ir aquí, al cuadro... Al cuarto del vigilante. Vamos para allá. Esto no puedo hacer nada. ¿Cojones? Yo que tengo... Tengo los cascos super altos, tío. Vamos a encender la luz. Balite. De lujo. Bueno, las elecciones serán ya mismo. Bueno, vamos a ver. Aquí no parece que va a llevar nada, ¿no? Vamos por aquí. Yeah. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? No, tío. El cuarto baño no, tío. Otro spray, de hecho. Y no parece que haya más nada. Madre mía, tío. Esto está muy alto, tío. No puedo entrar ahí. ¡Curre! Ah, vale, vale. De hecho me acuerdo, me acuerdo de hecho. ¡Curre, corre, corre, corre! ¡Qué asco, chaval! ¡Qué asco! ¡Qué asco, chaval! ¡Qué asco! ¡Qué asco, loco! ¡Ah, ir a lo del destino, tío! ¡Fatiga, mamá, tío! ¡Guau, chaval! ¡Cómo se ve eso, eh! ¡Guaderno de la gente! ¡Puta idea! ¡Hostia! ¡Puta! ¡Quita ya, hombre! ¿A dónde coño voy? ¿Qué coño...? Caja de fusibles. ¿Me voy de aquí, no? ¡Yo, yo me voy, hermano! Mucho ruido por ahí. ¡Yo, ¿por dónde? ¡Me he pillado, me he liado! ¡Venga! ¡Venga, hasta luego, a ver! ¡Carga, carga, ya! ¡Me cago en la máquina, no! ¡Ello! ¡Me cago! ¡Puta madre, tú! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que me ha cogido uno por atrás, chaval! ¡Corre, corre! ¡No sé por qué, pero sabía que tenía una sensación de que me iba a cagar por atrás, tío! ¡Vaya! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Puah! ¡Madre mía! ¡Hostia, se la han mordido, tú! ¡Más rollo, chaval! ¡No, no, que te infectes! ¡Estás infectada! ¡Estás infectada! ¡Vaya, bocado la ha pegado ese tío! ¡Sí, me he dado cuenta! ¡Eh, no la pierdas! ¡Por si acaso! ¡No voy a quedarme mucho! ¡Me iré cuando encuentre a Chris! ¿Eres hermana de Chris? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? ¡No! ¡No lo sabía, chuchete! ¡Eso, eso es genial! ¡Pues te diré más! ¡Parece que hay una salida a través de este pasaje! ¡Bien! ¡Vale! ¡Deberíamos ir a un hospital! ¡Oh, no, olvídame! ¡No puedo cuidarme solo! ¡No! ¡No seas ridículo! ¡Necesitas ayuda! ¡Escucha a Claire! ¡Te ha salvo! ¡Hermano, pero cómo puede ir a siempre! ¡Con un bocado ahí! ¡Que no coja, coño! ¡Ten cuidado! ¡Si ves a una de esas cosas! ¡No importa quién es bueno! ¡No dudes! ¡Acaba con ellos! ¡La puta! ¡Ese no me va a morir! ¡Vamos ya! ¡Esto no va a dar caso! ¡Vete! ¡Ya te voy a seguir! ¡Cuchillo de combate! ¡Es que para los inventarios de usarlo! ¡Se irá desgastando y se romperá cuando la barra se vacíe! ¡Vale! ¡O sea que es claro! ¡Para defenderme! ¡No puedo atacar con él! ¡En plan! ¡Por si me agarran o algo! ¡Para quitarme los desmedios! ¡A los zombies! ¡Por qué es como bajar al nivel subterráneo! Bueno, antes vamos a grabar la partida y vamos a dejarlo aquí. Se vale. Este es nuestro primer capítulo. Y... Sí. Este, como iba diciendo, este es nuestro primer capítulo. Y nada, se vale. Es deciros que seguiré subiendo los vídeos. Si me dais apoyo y me dais like, pues... Seguiré subiendo. Lo que tenemos que averiguar, a ver si encuentra a Cris. Y a ver qué está pasando en este mundo. Porque es que es increíble. Bueno, chavales. Un abrazo y... Y no salgan ahí de casa. ¿Vale? Venga, hasta luego, chavales. Un saludo. Adiós.